Que rechaza, controla López, a ver la llegada de Ramallo, gol, 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 gol de Die Strongest, 21 minutos, segundo tiempo, efecto inmediato de los cambios en el Tigre, luego de perder la pelota lograron recuperarla, López, Ramallo, Rocha no logró cerrar, no llegó Lampe, se acerca el Tigre, se reencuentra con las redes, con la casaca gualdinegra, Rodrigo Ramallo, 5 goles en el Clásico, arriba Bolívar, pero ahora solo 3 a 2. Algo que nos ha enseñado el Clásico Paseño de los últimos años es que no hay que dar nada por señor.